Por eso, siempre preocupado, ocupado y atendiendo el salario de los trabajadores y trabajadores, es que he decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares, que es el día de hoy, por decreto, con fecha de 15 de abril, que debe ser depositado hoy 30 de abril a todos los trabajadores públicos, al terminar esta locución, aumentarlo de 392.646 bolívares a un millón de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. Y aumentar el sexta tique socialista, por la vía de aumentar el valor de la unidad tributaria, vamos a aumentar el valor de la unidad tributaria, a 850 bolívares. Y por esa vía, el nuevo sexta tique de ustedes, muchachos, muchachas, pasará de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares. En resumen, un aumento integral del ingreso de los trabajadores del 95% por el 1 de mayo de 2018. Justicia social, inversión para la igualdad social, escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que el ingreso llamado, lo llaman ingreso legal, que es obligado, ingreso legal mínimo del país, queda en 2.555.500 bolívares. Para que la clase obrera. Igualmente, debe incrementarse en el mismo porcentaje todas las tablas salariales de los trabajadores públicos del país, nacionales, regionales, municipales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Fuerza Armada Nacional, de la Policía Nacional, de los maestros y maestras, de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas las tablas salariales. Para arriba, pues. Defensa del salario, defensa del trabajo, defensa de la estabilidad laboral. Es el escudo para ir logrando el equilibrio que la oligarquía quiere que la oligarquía quiere que se pierda. Igualmente, quiero anunciar el aumento de las pensiones y del bono de protección contra la guerra económica de los pensionados. Las pensiones van entonces a aumentar de 392.646 bolívares a un millón de bolívares. Y el bono quedará en 400.000 bolívares. Un millón 400.000 bolívares para nuestros pensionados, para nuestras pensionadas. ¡Cúmplase! ¡Amén! Aquí está. Pensionados y pensionadas de la patria. ¡Correcto! Este es el aumento número 44 en 19 años. ¿Ustedes saben cuántos aumentos dio la oligarquía, el imperialismo, cuando gobernaba el país? En los últimos 20 años que gobernaron. Nueve. Y aumentos pírricos. Antes de que se aprobara un aumento, le preguntaban al Fondo Monetario Internacional es lo que los candidatos de oposición quieren imponer al país otra vez. Que el país lo gobierne y lo dirija el Fondo Monetario Internacional, Fede Cámara. Eso se acabó. Más nunca volverán. Ni el Fondo Monetario Internacional ni Fede Cámara a gobernar este país. Más nunca. Olvídense de eso. Olvídense. Igualmente, compañeras y compañeros del carnet de la patria, igualmente, el carnet de la patria, muy importante, ¿no? He decidido aumentar todo el sistema de bonos de protección a la familia venezolana de la gran misión hogares de la patria a través del carnet de la patria. Nosotros tenemos una meta. Ya llegamos a cuatro millones de hogares. Y ahora, en el mes de mayo, debemos llegar a cinco millones de hogares protegidos de manera directa, de manera integral, por la gran misión hogares de la patria y el carnet de la patria. Por eso es que la oligarquía, Fede Cámara y el Fondo Monetario con sus candidatos presidenciales quieren eliminar el carnet de la patria para que el pueblo quede huérfano otra vez, para que el pueblo no tenga ninguna protección, ¿no? Eso no va a suceder. Así que, a ustedes, queridas mujeres, y a ustedes también, queridos hombres, jefes de hogar, aunque son más las mujeres, casi el 70% de hogares tiene jefas de hogar, mujeres, y el 30% tiene jefes, hombres, a todas y a todos mi cariño y mi protección. He decidido pasar, como ustedes lo pueden ver, a hacer un aumento del 56% de los bonos para la protección de familias. Y entonces pasamos en la siguiente nueva escala. Familias de dos personas protegidas por la Gran Misión de Hogares de la Patria pasan de 320 mil bolívares a 500 mil bolívares del bono de protección. Familias de tres personas pasan de 490 mil bolívares a 760 mil bolívares el bono de protección. Familias de cuatro personas pasan de 660 mil bolívares a 1 millón 20 mil bolívares. Familias de cinco personas pasan de 830 mil bolívares a 1 millón 280 mil bolívares. Atención, vean en qué escala está usted, en qué escala están ustedes. Cinco millones de familias, vamos, y estoy seguro que para más, pero en mayo llegamos a 5 millones de familias. Familias de seis integrantes pasan de 1 millón de bolívares a 1 millón 540 mil bolívares de protección de la familia mensual. Familias de siete integrantes pasan de 1 millón 170 mil a 1 millón 800 mil. Familias de ocho integrantes pasan de 1 millón 340 mil a 2 millones 60 mil bolívares. Familias de nueve integrantes pasan de 1 millón 510 mil a 2 millones 320 mil. Y familias de diez integrantes pasan de 1 millón 680 mil a 2 millones 580 mil. Justicia social, socialismo, carnet de la patria.